Realmente es constante y me consta que es mucho. Y también acá tenemos una particularidad, porque estamos avanzando. Hoy vamos a trabajar el tema movilidad, pero tenemos un hecho para destacar y yo lo destaco en el resto de las provincias, es hoy cómo vienen trabajando estos siete municipios con el concepto municipio y cómo vienen trabajando en conjunto. Realmente la mayoría de las áreas metropolitanas de la Argentina no es algo que se ha dado, sino que muchas veces lo tuvimos que empujar desde el gobierno nacional. Acá tiene ya un gran trabajo recorrido, donde permite hoy empezar a discutir y ya estar cerca de implementar temas puntuales como es el tema de movilidad. Cuando nosotros hablamos de movilidad, hoy tiene mucho que ver con la libertad de las personas, la libertad de poder vivir en nuestras ciudades, de ir a donde queremos, de sentirnos seguros, de que puedan disfrutar nuestros hijos. Porque hay veces que nosotros hablamos de movilidad y parece una entelequia, ¿no? Uno habla de una bicicenda o establece el trazado de un colectivo y dice, che, ¿y esto tiene que ver con la planificación de la ciudad? Sí, pero al final del día, toda la planificación que nosotros debemos hacer de las ciudades y en este caso de esta área metropolitana con tanto potencial como es el Gran Mendoza, tiene que ver cómo ayudamos a que nuestros vecinos, nuestros ciudadanos sean más felices, puedan vivir mejor. Y creo que es un paso hacia adelante entender que si hay uno de estos siete municipios que lleva adelante una política, va a tener un impacto inmediato en su municipio vecino. Y si lo podemos trabajar articuladamente, si lo podemos trabajar en conjunto, esto da una potencialidad mucho mayor y donde nosotros podemos ser más eficientes los recursos. Sabemos, y acá los intendentes lo saben mejor que nadie, que las necesidades son infinitas y los recursos son muy finitos, pero es muy importante sentarnos en estos espacios de intercambio a escuchar, a trabajar en conjunto y a entender que hoy desde el Gobierno Nacional y en este caso lo venimos trabajando muy bien con la provincia, se están planificando las ciudades a 30 años. ¿Para qué? Para que no tengamos los mismos problemas que tenemos ahora. Ahora nosotros vemos cómo se han ampliado las manchas urbanas de manera enorme, donde no hay servicios, donde la movilidad es un conflicto. Y es porque nadie se sentó a trabajar en conjunto y a compartir una mesa, separando un poco la política partidaria y entendiendo que debemos gestionar por los vecinos. Y hablábamos del tema de género, ahí sobrevolábamos. Y para nosotros también, sé que hoy va a haber un panel específico, nos parece realmente muy importante porque tiene que ver con esto, con el empoderamiento del espacio público y de la obra pública. Hoy nosotros vemos hechos lamentables de la Argentina, donde la obra pública se emparentaba con hechos de corrupción, lo peor de la política. Y cómo en dos años y medio se ha ido recuperando y que la obra pública son sueños realizados, sueños cumplidos, son transformaciones. La gente empieza a ver qué obra que empieza, qué obra que termina, muchas veces con un gran esfuerzo de los intendentes, porque sabemos que es difícil, que se retrasan los pagos, que hay una problemática de burocracia muy grande. Pero cuando nosotros hablamos de cuestiones de género, de cuestiones de movilidad, de movilidad sustentable, lo que tenemos que hacer es igualar oportunidades. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que hoy no haya una sola mujer en este gran Mendoza, en esta área metropolitana, que le dé miedo volver a la noche de estudiar, o que le dé miedo de volver, o que no se sienta segura. Y creo que también esas son cuestiones de género que tienen mucho que ver con la planificación y cómo trabajamos nosotros las ciudades para que centralmente cualquier ciudadano, cualquier vecino, tenga las mismas oportunidades que el otro y que podamos proyectar esas ciudades hacia el futuro entendiendo que tenemos que gobernar para todos. Felicitaciones y muchas gracias. La verdad para mí es un gusto enorme estar en esta apertura y seguir trabajando en conjunto. Gracias.